Gracias Eso Denis, ya llegó a Guate Vemos a toda la gente recibiendo en el aeropuerto Muchísima gente Muchísimos globos Pancartas Bravo, bravo, bravo Está mi lindo Vean, vean que alegría Vean que fiesta Ahí ya está Denis listo para su recorrido Por la ciudad de Guatemala De hecho, en algún Camioneta donde él se encuentra Con tal de llamar Su atención Para poder entregarle cada uno de los detalles Vemos gente con letreros La verdad, es una fiesta, compañero La que se vive acá Estamos Vamos a 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 vamos